Esto es un avance de lo que verás en el próximo Cine Secuencias. Los llevaremos a Tepoztlán, Morelos, a visitar el archivo cinematográfico Permanencia Voluntaria. Un espacio para la preservación y promoción del cine mexicano. Después, iremos al rodaje de Ayúdame a pasar la noche. Ópera prima de José Ramón Chávez, producida por el Centro de Capacitación Cinematográfica. Este jueves 23 de julio por Canal 22, a las 9.30 de la noche. O en su repetición, los martes a las 11 de la mañana.